musicota eh muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo episodio de Shovel Knight, Tresor Drop, Shovel of Hope, primer título vamos a seguir con la partida si os está gustando ya sabéis darle un fuerte like que Malony se pone muy contento ahí abajo tenéis el botón de suscripción y podéis agarrar la campanita para que no se le olvide youtube avisaros cuando hacemos directo etcétera ya sabéis no da calambre y es gratis es todo bueno muchachos vamos a darle caña a la partida vamos a seguir pues por aquí seguimos hemos hecho todo eso tenemos la charca truchanzana que no sé si pillar alguna cosa más aquí tenemos 4.700 de oro por lo que habíamos hecho antes en la bonificación así que me voy a dar un viaje y bueno aquí este nada porque me parece que es bastante más caro 6.000 estás tú apañado muchacho pero quiero comprar un cáliz más para la trucha anzana para rellenarlo con vida vida y magia así que me voy por aquí abajo ya que estamos comprar claro que seguro mantén pulsado arriba y pulsa x un recipiente capaz de contener y core mítico si lo encuentras bueno ya sabemos dónde es así que no tenemos mucho problema verdad y nos vamos aquí a que nos haga el bailecito otra vez aquí el colega quien osa perturbar mi sueño mortal os es menesté socorro si ayuda danzando danza no ya me lo vais a hacer ahora vale vida y magia correcto dame ahí y ahora me imagino que tengo dos no tengo este tengo este y este de aquí era claro y me lo puedo tomar cuando me dé la gana que no he usado ninguno todavía bueno vamos a proseguir nuestras cacho de aventuras pues antes nos vamos aquí al bosque por todos los pinchos si pudiese entrar en fase atravesaría sin miedo el peligro y me haría rico pues vamos a hacernos ricos por él nosotros podemos entrenar en fase no es esto de aquí creo dura poquito dura poquito dura poquito yo lo dejo ahí dura poquito dura poquito y ahí está el moco verde ese que para subir ahí va a ser jodido venga salta ven aquí tira a la mierda mucho mejor así no molestas hostia por poco me escaramochan a ver entra en fase entra en fase entra en fase guay 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 entra en fase de nuevo me van a petar el ano me van a petar el ano tío se puede en el aire se puede en el aire se puede hacer más veces se puede hacer más veces ostras se puede hacer más veces genial ven aquí caballito vale pues de lujo de lujo tíos de lujo vamos a bajar a ver que hay por aquí hostia no 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 hostia hostia no pajaritos Uy, que casi me indignan Tío Ostras, esto pinta Huele feo, huele feo A la mierda Creo que ahí está el final, chavales Y una nota musical, tíos Perfecto, lo hemos conseguido pero nos ha matado Madre de Dios, que locura Que locura y esto acaba de empezar Y tenemos dos zonas Explotatorium Refugio de Plague Knight Y ballena de hierro Cubil de Treasure Knight Pues vámonos aquí al Explotatorium Y vamos a ver que tal ese nivel Esgrime tu pala, claro que sí muchacho Esgrime tu pala Esto tiene Esto me huele mal Joder, que se me olía mal Parecía tonto cuando me compraron Joder, quita el cuadro, eh Fuera, 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 fuera Fuera Uy, puta rata Pues me lo cojo Hombre Para rata yo Hay que tener cuidado, eh Es caballo ¿Cuánto tenemos de pasta? Tenemos bastante pastuca, eh A la mierda Son ratas explosivas, chaval ¿Qué dices tú? ¿Qué lanzas? ¿Qué lanzas tú? Toma Toma Jeroma Poyote de goma Madre mía Hostia, que chungo Con las ratas explosivas y todo Bueno, vamos poquito a poco Vamos poquito a poco Y además hay un jefe ahí Con más corazones Que la madre que me parió Cojonudo, eh Muy bueno Muy bueno Muy bueno Claro que sí Muy bueno eso Muy bueno Dios mío Hostia, esto se está poniendo serio, eh Toma ratona Que ahí se puede pescar Y eso son riquezas ¿No? Bueno Vamos a pasar de pescar Un poco Hola, virgen Lo que he descubierto Vamos por aquí No Toma Toma Vale Venga, vamos ahí Y otra nota Otra nota musical Que es lo que más me está costando Porque claro Donde hay notas Sitios escondidos Más fácil morir Aunque bueno Los niveles se las traen Porque te encuentras cosas de primeras Y dices ¡Ay, qué bien! Y te lo comes Como un fiera Señor pollo Señor pollo Va a cascar ¡Papá! ¡Viva! Bueno, me voy a matar los pinches Esos no me matan Capron Vale, paciencia Timing, timing, timing Pues no era tan difícil Ahora voy a morir porque no he cuidado mi vida Ya verás Comidina Hostia, como llego ahí Tiene que haber algo para llegar, tío Qué putada Yo quiero eso Madre mía, el caldero este Un pollo Vamos Ole Siguiente punto Ya me vienen las ratas, eh Plota, cabrón Cabrón Creo que si rompo eso ya no tengo punto de guardar ¿Verdad? Pelleja Lo que me he dejado ahí Lo que me he dejado ahí Hola, chaval Barranquillo Ven aquí Ven aquí, guapa Por lo menos aprovecho ¿Ya que estamos? ¡Ea! Madre mía Ese que miedo Ese que miedo da Hostia Cagada Ahora para subir ahí Va a ser un poco al palo ¡Ven aquí pollo! Ven aquí pollo Ven aquí pollo Pollo y polla Cago en mí No llego, eh No llego, eh No llego, no Y me sale otro pollo Me sale otro pollo Pues ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, acércate Acércate, cabrón Acércate Acércate, eh No quiere acercarse Pues vas a morir Joder Que juego más cabrón Que yo pensaba Que era mucho más amoroso Y el jefe, tío Amigo Al pocionero Le tengo que dar Hola Que se ha transformado, tío ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué dices? Vamos, vamos Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Mierda Me tuvo que dar, eh Y se toma otro elixir El perro de él Se convierte otra vez En otro bicho Ya no se ve Hijo de la gran fruta Bueno Pues no ha sido muy difícil, ¿no? Un poco así a lo burro Una manzanuca Por si había quedado Yo un poco falto De papel o qué Nada, vamos bien Vamos bien Vamos Hostias Aquí todo es peligroso, eh Juego amoroso Dios mío Ah, que ahora salta Quémate 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 Tú no te quemas, eh Pues te vas a caer Cáete 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 Me está dando la puta risa, eh Venga aquí, bicho Ah Hostia No, 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 no No, 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 no Una copia de Moco, mía, ¿no? Algo así, una especie de Blandy Blue Shovel Knight Joder Pues me está gustando mucho el juego, ¿eh? No sé a vosotros, chavales, pero yo le daría Un fuerte like Locurón ¿Cuánto quedará para el jefe? ¿Y cómo será el jefe de jodido? Esto va mejorando por momentos, ¿eh? ¡Hala, venga! ¡Vamos, venga, fiesta! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, que viene el pollo! ¿Con las rebajas? Ven aquí ¡Pollanzana! Bueno, todavía sigo vivo, que es lo importante ¿Pescamos un poco? Yo creo que podemos pescar un poco, ¿no? ¡Ya lo he pillado, tío! ¡Dan puntacos, eh! ¡Venga! ¿A qué es el jefe aquí? Ya verás, ahora cómo me va a poner Plague Knight ¡Eh! ¡Déjame en paz! Mostraos, Plague Knight Vuestras artimañas no me detendrán ¿Artimañas? Los frutos de mi estudio No son meros trucos ¡Bum! ¡Jejejeje! ¿Queréis aprender de mí? Os prometo que será deslumbrante Espero que no Me quiere, me quiere, me quiere meter Bien duro A ver qué hace ¡Bomba! ¡Bombazos! ¿Y a qué? ¿A qué al final? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué dices? ¿Pero se te va la olla? Claro, claro, claro Se te va la olla, claro que se te va la olla Pero... ¡Cabrón! Espera, 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 campeón Vamos a usarlo ¿No? Ah, claro Es así Y ahora debería poder usar este Creo que es feo ¡Enfermo de los huevos! Ven aquí ¿Pero qué dices? ¡Pero qué locura! ¿Pero qué es esto? ¡Enfermo! ¡Dios! No sé lo que estaba haciendo muy bien Pero bueno Ha cascado, ha cascado Bueno, me ha costado un poquito Desgraciado Pero bueno, todo vale, todo vale Ahí está Me he defendido como he podido Pero es que es muy rápido, tío Claro, supongo que para la segunda vuelta ya Como sé cómo va la cosa Pues... Les meteré bien Sé cómo se mueven Y eso Pero es que me pilla de sopetón, tíos Y... Es una locura Y otra fase completada, por cierto Otra fase completada, chicos Y con nueve mil ¿Nueve mil de oro? ¿Nueve mil? ¿Me estás diciendo nueve mil? Vale, quiero volver al poblado, ¿vale? Quiero volver al poblado para comprar cosas Pues habrá que hacer esto Venga Hacemos eso Y lo dejamos por ahí Ah, pues sí, es un jefe Reise Desde Orgullo hacia el norte Hacia el oeste En el cruce Maldición Debo haberme lo pasado Albricias Caminante Ay, quizás vos podáis ayudarme Creo que me he perdido Iba... Un momento Esa pala os de lata Cierto Pues soy... ¿Sois quien ha estado... Amenazando la villa? Oh, no, no ¿Qué va? Yo no he... ¿Vais a usar esa pala Para enterrar a gente inocente? Vuestro reino de terror Acaba aquí Que no, coño Que soy bueno, tío Bueno, bueno Bueno, pues ahora sí Que estoy bien tieso ¿Qué dices tú? Cálmate Cálmate ¿Pero qué dices? Que te calmes, coño Ya me tengo que dar Majo ¿Qué haces? Que te infla, hostias Joder, me está poniendo, eh Me está poniendo Me está poniendo Me está poniendo nervioso Tío Relájate un poco Coño Que yo no he hecho nada Ah, fuego, eh ¿Qué lanzas? Ah, claro, claro, claro Hijo puta Vas a cascar Lo sabes Creo, eh ¿Cómo voy yo? Vale, voy Voy como él Voy como él Si he podido aguantar ahí Podré ahora Muere Toma Uy, se me ha puesto la cara verde Toma Y un poco más de monedas Diez mil y pico Acabad vuestro adyento trabajo Rematadme No soy quien creéis Luchamos contra un enemigo común ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo habéis dicho antes? Cuán idiota me siento Joder, pero si te lo estaba diciendo Pero que no hacías caso No lo sois en absoluto Somos más fuertes trabajando en equipo Sí Primer ideal caballeresco Ayudar siempre a los necesitados A por ellos, Sovel Knight Y bueno Bien Bien Otra notica musical Un poquito más de pasta Que me va a venir guay Voy a comprarme un corazón de vida Eso está claro Y pues nada Para la villa que nos vamos Normalmente me salgo siempre Venga Tres partituras Mil quinientos Vale Que sí Que tengo otras cosas Muy bien Vamos a ver Vendeme algo Seis mil Claro que sí, coño Claro que sí Y lo de la magia Pues no sé si quiero más magia La verdad De momento voy bien, eh Pero bueno Tengo pasta para gastar Debo yo que la cosa será A ver ¿Qué es esto? Ah, lo mismo Los tentáculos aquellos Que me dio A ver aquí Hermosa Efectivamente Millonetis He desbloqueado Millonetis Genial Genial, genial Perfecto ¿Le podré comprar Otra mierda De estas a este? Floado sea Oh monarca Piscifrutal Piscifrutal De largos estambres Y agallas profundas Vale, bien Y a Chester este Al motivado este Ya lo habíamos pillado todo ¿No? Lanza una moneda Para ver si te enriqueces Pues mira Como tengo curiosidad Si tengo suerte Ser rico Ah, tío Vale Convierto monedas A los bichos malos ¿No? Bueno Pues de lujo Me he quedado Con 9 de oro Justito Justito Así que nada Chavales Nos vamos a despedir Aquí Muchachos Nos vamos a despedir Aquí Toma Toma Tierra Toma Tierra Baila Baila Amigo Vamos a despedirnos Bailando Nada chicos Espero que hayáis disfrutado Muy duramente Como lo he hecho yo Me encanta Me encanta Este juegazo Es muy bueno Pero se empieza a complicar La verdad Que debe ser un juego Bastante dificilito Pensé que era un poco Más fácil Pero bueno Ahí andamos Con ese pequeño reto Así mucho más divertido Si no No tiene No te chicha Y nada más Chavales Que denle un fuerte like Que Madoni Se pone muy contento Y abajo tenéis el botón de suscripción Y tenéis la campanita Ya sabéis Darle sin miedo Que no da calambre Y es gratis Coño Y nada más A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chao